una voz grita fone bontos 2 de enero san basilio magno y san gregorio nacian seno estamos hoy celebrando en la iglesia a estos dos grandes santos padres de la iglesia defensores muy asiduos de nuestra doctrina en los comienzos a plenas en el siglo cuarto grandes estudiosos grandes teólogos grandes defensores de nuestra fe pero entre ellos se estableció algo muy grande que puede ayudarnos a nosotros a reflexionar en el día de hoy una verdadera y auténtica amistad cristiana san gregorio en uno de los sermones hablando de su gran amigo san basilio decía éramos el uno para el otro la norma y regla con la que se disierne lo recto de lo torcido pocas palabras y breves pero reflejan precisamente lo importante que es la amistad en la vida cristiana y lo que es la amistad en la vida cristiana nosotros a veces reducimos la amistad al sentimiento al caernos bien al divertirnos al estar juntos al compartir que son partes de la amistad pero como cristianos nos olvidamos de algunas cosas fundamentales e incluso tenemos el peligro de realizarlas al revés imaginémonos o pensemos por un momento cuántos amigos tenemos nosotros de verdad que puedan ser para nosotros la norma y la regla con la que nosotros podamos discernir el bien del mal es decir que nos ayuden a ver con su propia vida y muchas veces con sus orientaciones o con sus consejos lo que debemos o lo que no debemos hacer tendemos con mucha facilidad precisamente a rechazar a la persona que nos quiere ayudar a ser buenos cristianos posiblemente porque tampoco lo es y no vemos en él lo que nos está pidiendo o la forma como nos lo pide sin embargo si nosotros procuramos precisamente ponernos de este lado nos encontraremos con personas que puedan ayudarnos es decir no es buscar a los que nos ayudan porque tal vez no los vamos a encontrar en cierto sentido es nosotros entrar dentro de la corriente del buscar sinceramente a dios y allí nos encontraremos los unos con los otros inevitablemente es decir al ponernos nosotros en la búsqueda plena y total de dios nos encontramos con la gran familia de los que van en busca de dios y entonces ahí podremos encontrar a esas personas que con su vida que con su palabra que con su oración nos ayuden a nosotros sean para nosotros esa norma que tanto nosotros necesitamos y que debemos suplicarle mucho a dios y por supuesto si nosotros estamos en este buen plan de buscar a dios sin pretenderlo sin buscarlo sin añorar nosotros también nos convertiremos en una norma para los demás les ayudaremos esta debería ser nuestro deseo y nuestra tarea es decir procurar nosotros buscar más a dios con nuestra vida como lo buscaron estos dos santos san basilio y san gregorio al encontrarse entre ellos fue inevitable el coincidir el atraerse hacia el bien y el ayudarse pues de esta forma nosotros pongámosnos en este plan para que nos encontremos con las personas que buscan a dios y nos ayudemos unos a otros a alejarnos del mal y a cultivar en nuestra vida el bien y Gracias por ver el video